Alerta adultos mayores. Precen muchísima atención porque precisamente el Banco del Bienestar, la Secretaría del Bienestar en conjunto, están haciendo una alerta bastante importante sobre y para los adultos mayores. Porque hay un pago secreto, un pago escondido, el cual está poniendo en jaque las cuentas de los adultos mayores en su pensión bienestar. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes aquí con nosotros. Porque tú como adulto mayor, como persona de la tercera edad, no importa si eres un joven o una chica, pues se enfrentan una serie de desafíos que afectan su calidad de vida y bienestar. Y por ende, pues te vuelves más vulnerables a robos y estafas. Fíjate lo que te voy a decir a continuación, ya que los adultos mayores o personas de la tercera edad son aquellos individuos que han alcanzado una edad avanzada en la vida. Comúnmente se considera una persona mayor cuando ya alcanzan los 65 años y más. Y por lo mismo, la mayoría de estas personas, pues ya reciben su pensión. Ya sea por haber trabajado, hablamos de las pensiones del IMSS, del Issste, muchos años, por viudez o por ascendencia. Así que por cualquiera de estos motivos, pues ustedes pueden empezar a recibir una pensión. Fíjate una de las cosas que están aquí. Sin embargo, al ser adulto mayor, pues se enfrenta una serie de desafíos que afectan tu calidad de vida y bienestar y alguno de los desafíos más comunes son los siguientes. Fíjense, si usted tiene problemas de salud física, problemas de salud mental, aislamiento social y soledad, dificultades financieras, discriminación y estigmatización, abuso y negligencia, acceso limitado a servicios y recursos. Fíjense, en este sentido también es importante mencionarte que tú como adulto mayor, pues eres más vulnerable como lo mencionábamos hace unos momentos a las estafas y el robo de dinero. Pues con las nuevas tecnologías, muchas personas adultas mayores, pues no saben utilizar los aparatos tecnológicos y no se diga cuando se trata de dinero. Por ejemplo, hay quienes se les olvida su NIP, se confunde a la hora de retirar su dinero en el cajero automático, así como al momento de realizar cualquier trámite, pero la realidad es que nadie se escapa de los ciberdelincuentes. Así es, hay una nueva estafa que nosotros tenemos que mantenernos bien al pendiente. Presta muchísima atención porque esta es la nueva modalidad de estafa que pues está en una situación de este dinero secreto. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, fíjense, a través de las redes sociales el Banco del Bienestar alertó a todos los adultos mayores y usuarios de la institución financiera que cuentan con su tarjeta del bienestar sobre una nueva estafa. Así es, una nueva estafa de los vividores, de los buenos para nada, que están circulando en redes sociales y que se está aprovechando de las necesidades que pueden estar atravesando algunas personas. Entonces, hay que poner muchísima atención a la información que te voy a mostrar porque aquí hay muchos puntos para estudiar para que no nos tomen en jaque. En jaque, por estas fechas que se acercan, es decir, las vacaciones de Semana Santa, los robos y ciberdelincuencia están a la orden del día. Pues lo que buscan es que con la ilusión de que las familias puedan salir de vacaciones se aprovechan con falsos viajes turísticos. Asimismo, hay quienes necesitan de dinero para cubrir esos gastos. Entonces, si usted, por ejemplo, en esta nueva estafa para adultos mayores y usuarios del Banco del Bienestar, la institución financiera alertó sobre una supuesta lista de beneficiarios que recibirán un apoyo de $25,000 y $50,000. Sin embargo, repetidas ocasiones, el Banco del Bienestar ha dejado claro que hasta el momento no se entregan préstamos ni créditos. Aquí muchísima atención porque sí es importante mencionarte que el Banco del Bienestar no otorga ni préstamos ni créditos. Y muchos de los adultos mayores caen en esta ciberdelincuencia porque piensan que ya fueron ganadores, beneficiarios de algún crédito o de algún préstamo por parte del Banco del Bienestar. Entonces, dicen, de acuerdo a la estafa, se debe revisar una supuesta lista de beneficiarios que fueron los ganadores de un premio de $25,000 o $50,000. Sin embargo, esto es falso. Pues el Banco del Bienestar no entrega ningún apoyo, préstamo o crédito por lo que adultos mayores no recibirán ningún dinero extra, depósito o pago en su tarjeta del bienestar. Entonces, sí, mantente bien pendiente, amigos y amigas. Ustedes si son familiares de los adultos mayores, avísenle que al contestar su teléfono tengan muchísimo cuidado de la información que otorguen. Nunca den acceso a su tarjeta porque de esta misma manera nosotros podemos causar un daño a nuestra salud financiera bastante fuerte. Entonces, miren, aquí está la lista y aquí pone, pues ahora sí, el Banco del Bienestar que obviamente es totalmente falso, que no otorga créditos ni préstamos el Banco del Bienestar. Aquí lo podemos ver. Dice, infórmate solo en nuestros canales oficiales. Entonces, pues ahora sí que muchísimo cuidado con esto que precisamente está pasando en redes sociales. Yo considero que pues los ciber policías deberían de cerrar estas páginas que hacen mal uso de las redes sociales, hacer pues solamente un sistema de castigo, suspender estas cuentas para que ya no sigan confundiendo, ya no sigan beneficiándose de los datos de los adultos mayores, engañándolos con que va a haber créditos y préstamos de una supuesta lista. Por eso, ustedes pues pónganse bien atentos y suscríbanse a nuestro canal, ya sea en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, porque la verdad es que nosotros constantemente estamos subiendo información para que ustedes pues estén bien enterados de todo lo que pasa alrededor y dentro de las pensiones del bienestar. Recuerden que pues los siguientes pagos de la Secretaría del Bienestar van a ser garantizados para este próximo mes de julio y así mismo mencionarte que hay que seguir con la cuarta transformación. Así es la cuarta transformación. Ponme aquí en los comentarios si tú has recibido algún tipo de mensaje en redes sociales que te ofrecen falsos créditos o que fuiste ganador o ganadora de algún falso crédito. Entonces sí pongan muchísima atención porque pues el gobierno de México no otorga nada de nada, ni 25 mil pesos ni nada por el estilo. Así que presten muchísima atención a toda esta información, que tengan un excelente día, nosotros continuamos informando y nos vemos en una siguiente, siguiendo información. Que estés muy muy bien con todos los datos y la información mostrada aquí y en nuestros canales oficiales. Que estés muy bien, hasta la vista. ¡Gracias!